Tengo un amigo que le gusta la tomada, tristea mucho pero nunca pone nada. Cuando pide en coperacha pa'l cartón, le da sueño y se duerme el cabrón. Luego llega la cerveza bien helada, se despierta aquí no ha pasado nada. Le da un trago mamarrán, hasta dice, ay qué rico virongón. El colero todos le dicen, no le gusta cooperar. Pero cómo le gusta pistear, de gorrión que a todo dan. Amén. Amén.